Una gran responsabilidad que comenzamos, asumimos este 10 de diciembre entendiendo también la importancia de la fecha democrática y la importancia de entender a la herramienta, a la política como la herramienta más sana que existe en la construcción social y creo que hoy tenemos una obligación que es muy fuerte que es ser eficaces y austeridad, porque realmente el clima de tensión social porque realmente hay un clima de tensión social con crisis, con condiciones de vulnerabilidad de muchas personas hace que nuestra responsabilidad se multiplique y tengamos que tener las medidas más sobrias y más concretas para este evento y para estos años que nos tocan. ¿Se notó que había consenso entre todos los concejales? ¿Solamente uno se obtuvo y fue bastante crítico con su abstención? Todos los votos fueron afirmativos, por lo tanto hubo un consenso amplio, 13 concejales es una mayoría que significa esto, el buen trabajo que se vino haciendo anteriormente también desde ese respeto, recordemos como que las discusiones en sentido no le hacen bien a la política, discutir por discutir, creo que no solamente la política, cualquier tipo de relación social que exista, así que un consenso más que importante y todos los votos afirmativos que dan cuenta de un buen trabajo que se vino sosteniendo durante el último año en el Consejo Deliberante. ¿Ya este dato te transmitió las prioridades que va a tener su administración en el Consejo? Eficiencia, eficiencia, pero por sobre todo eficiencia, eficiencia, transparencia y austeridad y las personas a trabajar. Se habló también mucho del gasto del Consejo, ¿pudiste ver algún número de cómo está esa situación? Estamos mirando, efectivamente es un Consejo que trae de antaño una planta, si se quiere, de elementos, de relaciones, tanto plantas permanentes como un contrato, que hay que rever, pero vienen semanas de mucha organización. ¿Dentro de los principales temas que deberían empezar a trabajar en el Consejo el año que viene, ¿cuáles serían? La organización, la modernización, la innovación, trabajar al lado del Poder Ejecutivo Municipal, son tiempos donde los movimientos sociales y colectivos de la sociedad son tan dinámicos que muchas veces la política, por ejemplo, se queda lejos de la tecnología, nosotros tenemos que realmente abrir las puertas de este Consejo y por sobre todo ser eficaces. Yo creo que ahí está el término de esta nueva organización, de esta continuidad, pero es ser eficientes, eficientes y voy a insistir con ese término.